A primera vista, una patineta es un artefacto bastante común. Una plataforma de madera montada sobre ruedas que se desplaza con el impulso del cuerpo. Eso es así hasta que la monta alguien con la visión de que una simple tabla de madera con ruedas puede ser el vehículo a un movimiento que desafíe las leyes de la física. Entonces, en los pies de un corredor apasionado, una patineta es como una alfombra mágica con la que conquistas alturas, ocupas nuevos espacios, te mueves en una nueva dimensión, aunque no pocas veces terminas en el suelo. Habíamos dicho que una patineta era un objeto ordinario. Pero una patineta rota es basura. Bueno, esa afirmación es cierta dependiendo de la visión de quien la mire. Pues hay ojos que podrían ver oportunidades hasta en los vestigios de las cosas. Para este joven artista, por ejemplo, un fragmento de una patineta representa una oportunidad para crear. Mi nombre es Jorge Rito Cordeo, soy escultor, estudié escultura en la Escuela de Artes Plásticas. Mis dos pasiones son patinar y hacer escultura. La experiencia de los talleres me ayudó a relacionarme con los objetos, a ver cómo una cosa que ya no está funcionando, ¿verdad? Con el propósito que se hizo puede tener otra función. Cuando uno trabaja en el arte, pues uno trabaja desde su entorno particular, con las cosas que son parte de tu biografía. En mi caso, pues correr patineta es una cosa que siempre hice desde pequeño. Usando tablas viejas como materia prima, Jorge crea obras de arte. Cada tabla aporta diversos colores y texturas. Luego las marca y corta los fragmentos con precisión. Todas las piezas se corresponden con los colores y formas de la obra en que se inspira. O sea, yo rindo homenaje a los artistas emblemáticos del arte puertorriqueño. Creando una serie de reinterpretaciones basándome en su obra. Una obra como Nenén de la Ruta Mora, de uno de mis artistas favoritos, Carlos Raquel Rivera, tiene la representación de Vigigante. Que, por cierto, es un coco que alguien lo convirtió en una máscara. Cuando estoy frente a mi obra, me da una gran satisfacción ver cómo pude rescatar el materia que iba a convertir en un problema ambiental, un problema ecológico, porque iba a terminar en la basura. Cómo se puede rescatar y se puede convertir en un objeto estético, una pieza de arte, un signo de nuestra cultura particular. Si pudiéramos aplicar este concepto a todas las cosas de nuestra vida cotidiana, viviríamos en un mejor planeta. Yo creo en lo extraordinario. Yo creo en el valor de cómo poder llevar una cosa simple y insignificante a una cosa extraordinaria. Largas horas de trabajo culminan con un rompecabeza escultórico. Su obra ya ocupa espacios en importantes museos al lado de los grandes maestros y su filosofía creativa comienza a inspirar a otros artistas. Tres, mensajos en importantes museos al lado de los grandes maestros. Tres, mensajos en importantes museos al lado de los grandes maestros.